Y yo estoy muy contento, teniéndolo a Agustín Simón y teniéndolo a mi amigo Julio Alac en Salto, y te imaginas que estoy muy contento. Aparte de que lo voy a recalcar y lo voy a decir, tenemos 2.600 millones de pesos en obra que nos han dado el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, no es poco para Salto. Nunca hemos tenido tantas obras en los cinco mandatos que tengo. Es decir que estamos muy contentos, lo voy a recalcar en el PANCO porque es digno de tenerse en cuenta. La provincia le ha puesto todo. Y el ministro Simón, con este puente que era el puente de los mil cuentos, porque fue un puente total este puente, lo rompieron, lo dejaron, y el último día ante la elección ahí vienen las máquinas, como si vinieran los indios, y no vinieron las máquinas, pero después se fueron las máquinas. Simón lo reactivó. Es decir que reactivó el puente y acá está el puente, no sé qué avance tendremos, se habrá el ingeniero, el avance, pero el avance es importante. Y Julio trayendo alrededor de 250 escrituras, que la escritura ya es la recesión definitiva, y con Julio nos conocemos desde cuando era intendente. Imagínate vos, si tenemos historia juntos, y hemos viajado juntos también. Hemos viajado. Más vale que no digamos dónde viajamos juntos, pero viajamos a buenos lugares, pero a hacer política viajamos. Así que estoy contento, con ellos dos estoy muy contento que hayan venido. Lamento lo de Axel, que era lo mejor el broche de oro, pero la alegría de tenerlo a ellos dos, la verdad que en este último gobierno que tengo, va, creo que es el último, no sé, pero me pone muy contento, muy contento. Muchas palabras más no puedo decir porque me emociono mucho de verlo. Ministro, ¿hay alguna fecha de finalización para esta importante hora para Salto? Bueno, el puente, lo importante es que viene avanzando a muy buen ritmo, y nosotros creemos que para julio, agosto tendría que estar terminado, ¿no? Ahora vienen las vigas y después hay que montar el puente. Estamos tratando de hacerlo lo antes posible. Creo que como contaba Ricardo, es un ejemplo de lo que nosotros encontramos en la provincia. Se tira abajo un puente y después un funcionario de un despacho en la capital federal decide paralizar la obra. Nosotros llegamos, hablamos con Ricardo, Ricardo nos contó. Fue de las primeras reuniones que tuvimos, fue en diciembre. En diciembre. En diciembre. Ricardo nos contó lo que había pasado en Salto. E inmediatamente cuando le contamos al gobernador, el gobernador nos dijo en un momento que la provincia la habían dejado destruida, destruida, con un montón de deudas, con problemas de vencimiento de deuda en dólares, Axel dijo, hay que ya reactivar esa obra. Y ahí nos pusimos a trabajar y hoy afortunadamente vemos los frutos, ahí se puede ver el avance de obra que tuvo este puente con respecto a un año atrás, ¿no? Ministro, ¿qué nos puede decir de las rutas? Ruta 32, 31, 191. Perdón, las vamos a recorrer a la 32 con él. Y sí, estamos en licitación en las 3. Ahora está en proceso de evaluación de oferta. Hay alguna que ya está perjudicada. Así que también, corriendo, para poder iniciar rápido las obras, son rutas muy importantes, no sólo para el movimiento de la población, sino también para la carga, y que estaba muy postergado. Así que tenemos la intención de rápidamente empezar esa reconstrucción de esos tramos, y seguimos, tenemos más de 100 licitaciones en toda la provincia de Buenos Aires, en distintas rutas. Creo que estamos haciendo una intervención a nivel vial, que hace muchos años la provincia no tenía, y también de caminos rurales, ¿no? Que creo que es otro hito que diría que debe ser la primera vez. La provincia este año está dedicando 6.000 millones de pesos de presupuesto para reconstrucción de caminos rurales. Ministro, uno de los problemas que tiene la Argentina es el POS, el mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Hay presupuesto, por ejemplo, para el mantenimiento del río, de las obras, para que no se inunde, para el mantenimiento de las rutas? Sí, de hecho nosotros este año también hemos dedicado más de 5.000 millones de pesos, por ejemplo, para mantenimiento de rutas. Además de las reconstrucciones, como las rutas que recién mencionaba el Intendente, estamos haciendo mantenimiento y reconstrucción, se hicieron las licitaciones por región de vialidad, porque como bien dice, las rutas hay que mantenerlas y también hay que cuidarlas, ¿no? Que es otra cosa en la cual también estamos trabajando, me parece que hay que difundir, hay que educar, hay que controlar para que se cuide las rutas, para sobre todo controlar el tráfico de carga, que no venga sobrepasado, y lo mismo en las obras hidráulicas, bueno, toda la obra pública hay que cuidarla porque es patrimonio de los bonaerenses, ¿no? Ministro, ¿qué significado tiene por usted venir a salto y entregarla? Bueno, en cuanto a venir a salto es una enorme satisfacción, yo a Ricardo Alessandro Volcurita, como le decimos, lo conozco desde el año 1991, o sea, estamos hablando de hace 30 años, yo soy Intendente Municipal y sé lo difícil que es ser Intendente Municipal, yo fui Intendente Municipal 16 años de La Plata y sé lo difícil también es que la ciudad, la comunidad te vuelva a reelegir y Ricardo lo ha logrado. Ricardo desde el retorno democrático es de los mejores intendentes que ha dado la provincia de Buenos Aires, sin duda, desde 1983 hasta ahora. Y ha tenido la capacidad, la honestidad moral, la capacidad de gestión, la capacidad intelectual y la calidad humana fundamentalmente que lo caracteriza para ser sin duda de los mejores intendentes que ha dado esta provincia. Por lo tanto, para mí es una gran satisfacción personal poder acompañarlo hoy acá, junto a este gran Ministro de Obras Públicas que es muy ejecutivo y que resuelve los problemas de los intendentes, Agustín Simón. Y hoy vamos a entregar escrituras, que es una decisión del gobernador de la provincia, de Axel, de garantizar el derecho de propiedad de las personas, de las familias bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires tenemos 5 millones de 200.000 viviendas, pero hay 800.000 que no tienen la escritura. Y quien no tiene la escritura sabe lo que significa esa angustia, ese sentimiento de incertidumbre, de poder perder la casa que construyó, o tener el título del barrio que alguna vez recibió la casa pero no tiene los papeles, ¿no? Y bueno, esa incertidumbre se empieza a terminar con esta decisión del gobernador de darle un perfil social a la gubernia de gobierno y que se dedique prioritariamente, no a los actos protocolares, sino a otorgar la escritura de forma gratuita a las familias de la provincia. Así que hoy vamos a entregar acá la primera etapa de las 270 escrituras, que además reciben la escritura y reciben el testimonio bien de familia, con lo cual esa casa no solamente tiene el título, sino que se convierte en inembargable. Ministro, ¿cuál es el motivo de que se tarde tanto, 30 años, algunas familias en obtener esa escritura? La escritura tradicionalmente la otorgaban los escribanos públicos, lo siguen haciendo, es una facultad de los escribanos. Muchas veces las familias, en el caso de forma individual, no tienen recursos para pagarle al escribano. Entonces son viviendas que valen menos de 1.300.000 pesos y su valor fiscal es menor a eso y pueden acceder en forma de renta a la escritura de gobierno. Y por otro lado hay barrios que ha hecho la Nación o la provincia que no se ha ido perfeccionando aún el título de propiedad para poder entregar la escritura. Así que esas dos tareas nos encargó el gobernador, ha hecho un especial hincapié en esa tarea. Hoy lamentablemente por compromisos de último momento no pudo estar acá, pero por eso lo mandó al Ministro de Infraestructura, Sergio Julio y a mí, para que lo acompañemos. Pero es solamente este año, pese a la pandemia, vamos a estar entregando 60.000 escrituras. Así que la decisión de Axel es que cada bonaerense tenga su escritura. ¿El presidente tiene la regularización dominial por un lado y tiene la prevención de las instalaciones? Tengo la regularización del puente. Tengo caminos rurales, el segundo camino rural en la provincia de Buenos Aires que se va a hacer alteo por un monto de 128 millones de pesos, se va a licitar, tiene alteo, tiene alcantarillas 9 y tiene una emulsión de un líquido nuevo traído que se va a aprobar en Salto. Tenemos la ruta 32 y la ruta 31. La ruta 32 ya prácticamente estamos en charla con el obrador, con la gente que vino de la empresa, esperamos que se finiquiten y lo pasen por los organismos de la Constitución y se firmen los papeles, pero ya la tenemos en marcha, la 32 que es histórica en Salto que se haga, y la 31 que se hace de Rojas a Salto. Más lo que preguntó acá Cristina, que es importante, se hace un bacheo, desde Varadero hasta acá por la ruta 191, hasta acá hasta Salto. Es decir que también tenemos eso, tenemos camino de campo. Empieza hoy un canal en GAN, con hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Hay un canal que es el canal de Inés Indarla Matilde, que es histórico en Salto como se inundó, como se inundaba toda la zona de productores agropecuarios, por 76 millones de pesos, que ya está licitado y la empresa viene. ¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir mucho más, ¿por qué? Lo miré el otro día y me le digo, no habrá alguna cuadra falta más, y me miró como diciendo, vos te estás haciendo el vivo, pedí todo, viste, estoy como los comunistas, yo lo mío, mío, lo tuyo a media, todo para ellos, viste, no puede ser. Es decir que más no puedo pedir. Yo estoy muy agradecido al gobernador, a los ministros que me han atendido siempre bien, tengo la virtud de agachar la cabeza y cuando me dicen que no, agacho la cabeza. Y al gobierno nacional, en la figura del presidente, en la figura de la subsecretaría de asuntos municipales, de Lalo Rébora Provincial y de Averino Zurro Nacional, que junto con Máximo Kirchner y Guado de Pedro, nos han comprado un tomógrafo de última generación que están próximos a inaugurarse, con fecha de vencimiento el 22, que nos entregan el tomógrafo, porque ya no lo pueden tener más y nosotros estamos haciendo la empleo madura, estamos haciendo todo para que el tomógrafo, tomógrafo que en Salto no hay, un tomógrafo Koda Toshiba, que realmente vino, Koda no, Kano Toshiba, que es realmente una maravilla. Dicen que es muy bueno, yo no soy médico, soy veterinario. Pero bueno, ¿qué más podemos pedir? Tenemos obras que, que nunca hemos tenido tanto, 2.600 millones de pesos en obras, entre nación y provincia. Y tenemos casa, y tenemos lote, y tenemos todo. Lo único que hay que hacer, trabajar y hacerlo. Así que en manos puedo pedir. Estamos bien.